Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hoy día el Partido Socialista tiene que tomar una decisión respecto a cómo va a enfrentar la elección para los miembros del Consejo Constitucional que van a elaborar el proyecto de nueva constitución, ¿no es cierto? Han habido llamado a la unidad. En principio la directividad del Partido Socialista está por una lista única de la oposición, pero ya el PPD ha señalado que va a ir en otra lista, con el respaldo, en este caso, el PPD de Ricardo Lago, el respaldo de la lista unitaria del PS, el respaldo de Michelle Bachelet. Y esto divide agua en el Partido Socialista y por eso ya uno puede escuchar a las autoridades del PS señalando que esto no es un tema estratégico, que es algo táctico del momento. ¿Por qué? Porque esto efectivamente puede significar, sea la decisión que se tome, un escosor en sectores importantes del PS. Sea la decisión que se tome. Si se toma la decisión de ir en la lista con el aprobo de dignidad y por lo tanto eventualmente separarse de la democracia cristiana, del PPD, del Partido Radical, esto va a complicar a algunos. Y si se resuelve ir con ese sector, la alianza histórica con la democracia cristiana, también otros van a quedar sentidos. Esto habla de la diversidad que hay en el Partido Socialista, pero también habla de que la pregunta es si la decisión que se toma hoy día es una definición que puede tener visos estratégicos. Vale decir, si ese va a ser el rumbo que el PS va a tomar para las futuras elecciones. Vale decir, si esta es una opción por determinada coalición en detrimento de otra. Y si el Partido Socialista va a optar por un camino, algunos dirán más de izquierda, otros dirán más de centro, pongan el adjetivo. Pero son decisiones que habrá que ver si la de hoy día, digamos, marca un rumbo que el PS tendrá o espera mantener para las elecciones que vengan más adelante. Es una decisión importante que va a enfrentar el PS y sea la que se tome, que quede claro esto, van a haber personas que no van a quedar contentas. Acá se puede decir que hay una serie de antecedentes que hay que poner sobre la mesa a la hora de analizar esta decisión que va a tomar el Partido Socialista. Primero, que está toda esta disputa por la lista unitaria en la elección de consejeros constitucionales, apruebo dignidad y distintos sectores también del PPD, hubo sectores de también el Partido Socialista, iban por una lista unitaria, pero finalmente esto se desploma, esta idea se deshace cuando finalmente el PPD determina junto con la democracia cristiana y el Partido Radical ir en una lista separada de lo que sería apruebo dignidad. Hay dos partidos que están ahí esperando todavía ver qué es lo que van a definir. Uno es el Partido Socialista y otro es el Partido Liberal. Ambos forman parte de la coalición de socialismo democrático. Se sabe que se tiene por ese lado estarista, pero también esto se da luego de declaraciones bastante polémicas del presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, diputado, quien dijo que apruebo dignidad estaba o ya había cumplido un ciclo. Una coalición que se forma, recordemos, para las elecciones presidenciales en las cuales gana el presidente Gabriel Boric, apruebo dignidad, cumple un ciclo y decía el mismo diputado Ibáñez que sería muy bueno que el Partido Socialista fuera quien liderara una nueva coalición. Algunos dijeron que era específicamente una declaración estratégica para que distintas personas que son del Partido Socialista hoy cuando tengan que tomar esta decisión digan, ah, apruebo dignidad nos quiere como líderes de la coalición. Pero, por otro lado, también hay algunos que están por esta idea de seguir con sus distintos partidos históricos y con estas coaliciones que han seguido a lo largo del tiempo. Pero esto también puede, entre comillas, resquebrajar las confianzas que ya están más o menos rotas en el mismo oficialismo. Ahora, mira, lo digo, Ibáñez, ya cumplió un ciclo de apruebo dignidad, pero significa que el mismo apruebo dignidad puede iniciar un nuevo ciclo. Ahora, ¿con el PS adentro? Esa es la pregunta. Porque, a ver, el presidente Gabriel Boric en la primera vuelta de la elección presidencial obtuvo un 27%, ¿no es cierto? Y es, digamos, el respaldo que de acuerdo a las encuestas mantiene hasta el día de hoy. Sí. Uno podría decir, con todo lo que ha pasado, no ha disminuido su apoyo original, pero tampoco lo ha incrementado. Un rol distinto del Partido Socialista liderando eventualmente o teniendo un peso específico en apruebo dignidad, si es que se integra esa coalición, ¿hará cambiar esto? Es una pregunta que solo responderá el tiempo. Pero más allá de si hay un cálculo electoral, porque algunos podrán decir, no, no, mira, esta es una decisión que vamos a tomar solo por cálculos electorales, esta decisión también tiene, supone una cierta definición política. Una definición política porque, además, lo que se va a elegir no es menor. Recordemos que se van a elegir a las personas que van a elaborar un proyecto de nueva constitución. Que podríamos decir es la segunda oportunidad que se tiene para poder redactar y que los distintos partidos saben que el ánimo constituyente ha disminuido luego de que se rechazara la propuesta constitucional. Por ende, también saben que se juegan mucho para poder lograr este cometido de la nueva constitución. Y saben otra cosa, saben que quienes aprobaron el proyecto constitucional anterior, la izquierda, parte con cierta desventaja. ¿Por qué? Porque estuvieron detrás de un proyecto que fue rechazado por el 62% de la ciudadanía. Entonces, hay un cálculo electoral. Es mejor ir con una o dos listas cuál es la manera de obtener una cantidad significativa de votos para ejercer, algunos ya están hablando, si la centro izquierda y la izquierda van a tener la cantidad de consejeros suficientes para ejercer un eventual, no sé si derecho a veto, pero bueno, pero estar obligados a que se negocie con ellos. Lo que no ocurrió, digamos, con la convención constitucional con la derecha. Sí, todo eso, el PS lo tiene que poner sobre la mesa a la hora de tomar la decisión del día de hoy, pero tampoco puede negar que aquí también hay una cierta definición política que va a tomar y que puede tener, digamos, efecto en el tema. Donde sí está cuadrado el Partido Socialista con sus socios históricos es respecto de las medidas que se tomaron del Acuerdo Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de puntos con los cuales el Partido Socialista, y podríamos decir, socialismo democrático, está por avanzar. ¿En qué sería esto? Establecer modificaciones y avanzar en la ley de usurpación. Por ejemplo, que se modernice la ley antiterrorista, que es un punto que está en el Compromiso Nacional de Seguridad, o al menos en el borrador que se dio a conocer ayer. Puntos en los cuales quienes están pidiéndole que vayan en lista unitaria no estarían de acuerdo. Se ha visto bastantes reparos respecto a este tema de apruebo dignidad de distintos sectores de lo que son, podríamos decir, la coalición madre del presidente de la República. Eso es muy importante porque, a ver, está bien, en aspectos fundamentales hay diferencias entre el Partido Socialista o el socialismo democrático y apruebo dignidad. Y uno es en materia de seguridad, porque buena parte de los proyectos que en algún momento presentó el gobierno anterior o la derecha, proyectos relacionados con la seguridad, fueron rechazados, digamos, a rajatabla por apruebo dignidad, y en el Partido Socialista o en el socialismo democrático hubo algunos respaldos. Ahí había un matiz. Y la pregunta, por lo tanto, es también si la coincidencia, la decisión del Partido Socialista de arrimarse a apruebo dignidad es manteniendo estos matices respecto a apruebo dignidad obligándose a la agenda de apruebo dignidad. Ahí también, si es que esto ocurre, bueno, habrá que ver en la obvia disputa de la hegemonía que se realiza en toda coalición o en toda... Bueno, ¿quién triunfa en esa hegemonía? Y uno de los aspectos puede ser, efectivamente, el tema de la seguridad. Recordemos que apruebo dignidad en algún momento, o buena parte apruebo dignidad para no meterlo todo en un mismo saco, se oponían incluso a que existiese el concepto de terrorismo en la legislación chilena, consideraban que la actual ley no funciona y que no era necesaria una nueva leyenda terrorista. Bueno, en el Partido Socialista no se opina así, y estos temas, efectivamente, pueden ser muy relevantes a la hora de ir definiendo el derrotero que va a tomar a apruebo dignidad por un lado, el Partido Socialista por el otro, o juntos, digamos, con sus matices, en un área que ha sido muy sensible para el Ejecutivo y que yo creo ha sido una opinión, digamos, también muy responsable en la pérdida de respaldo de la actual administración. El tema de la seguridad ha puesto en la mesa como la primera prioridad de acuerdo a varias encuestas y donde los propios encuestados reconocen que es uno de los déficits de la gestión de la administración del presidente Borges y por eso obtiene una baja evaluación. Ahora se propuso, lo comunicábamos ayer y también durante esta jornada, se dio a conocer esta especie de borrador de un documento transversal por seguridad que contiene 70 medidas, algunas bastante concretas, otras podríamos decir que tendrían que desarrollarse. Una de las cuales tendría que desarrollarse es respecto de la ley antiterrorista, que es lo que se dice. Se dice que se van a estudiar modificaciones, para el proyecto, o sea, para la ley antiterrorista que se tienen que presentar como plazo máximo a mediados de 2023. Un plazo establecido, sí, pero se van a estudiar las modificaciones de la ley antiterrorista. Se incluyen el compromiso, sí, pero no se garantiza, efectivamente, no se estipula que va a haber una modernización, sino que se va a estudiar. Hay compromisos, por ejemplo, son cinco ejes. Primero está prevención y víctimas, por ejemplo. Alguno de los puntos de eso tiene que ver con el traspaso, lo hablábamos ayer de hecho también, el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, a las gobernaciones regionales y a los municipios, respecto a modificaciones, por ejemplo, de la ley orgánica de municipios para poder establecer puntos como la prevención del delito, permitir que los distintos, por ejemplo, seguridad ciudadana de distintas comunidades, o sea, de municipalidades y comunas, pueda tomar detenida a una persona y llevársela a una, por ejemplo, a una comisaría, siempre y cuando haya acuerdo de las policías. Hay hartos puntos al respecto. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Que eso tiene que, mira, ese punto, ya, las policías municipales van a poder detener. Siempre y cuando haya acuerdo de las policías para poder... ¿Con qué metodología? ¿Con qué protocolo? ¿Con uso de la fuerza? ¿Con qué instrumento? ¿Podrán esposar? ¿Podrán reducir físicamente a alguien? O sea, esos matices son muy, muy importantes. O sea, no hay algo y, a ver, ahí es donde pueden empezar a aparecer, no sé si las palabras son grietas, pero las diferencias entre las posiciones políticas o incluso al interior de los propios partidos, yo no digo aquí los partidos estén cuadrados con una u otra cosa, pero por eso. A ver, esto abre, está bien, el gobierno con esta propuesta trata de responder, digamos, a esta demanda ciudadana, pero también abre, bueno, como ocurre con todos los proyectos, o sea, abre la posibilidad de que se expresen las diferencias, los matices y, por lo tanto, habrá que ver si el gobierno tiene capacidad política, gestión política, para lograr un acuerdo independientemente, ojo, si se suma o no la oposición, porque también a través de las propias iniciativas el gobierno puede ir logrando bases, pero eso también requiere un trabajo político. Acá hay muchas medidas que propuso la misma oposición, hay que decirlo. O sea, acá hay medidas, por ejemplo, una medida que se conversó y que también la levantaron distintos parlamentarios de la oposición, fue, por ejemplo, bloqueo de la señal de celulares en las cárceles, que está en el compromiso, está estipulado. Otro tema, por ejemplo, respecto al sicariato, que hemos visto que es un delito que se ha insertado en nuestro país y que hace un par de años atrás no estaba tan presente. Se busca sancionar, por ejemplo, los actos preparatorios de sicariato. También presentar un proyecto complementario al de crimen organizado, el cual permita levantar el secreto bancario cuando exista sospecha de este tipo de ilícitos. Hay hartos temas que están sobre la mesa y que fueron presentados también por parlamentarios de la oposición. Un guiño, quizás, a que vuelvan a sumarse y que efectivamente en la firma que se quiere realizar en marzo aparezcan todos. Pero claro, acá se abren dos flancos. Las mismas disyuntivas que puedan existir en el oficialismo por los distintos temas de seguridad y, por otro lado, también la oposición que dice que esto no es más que solo titulares. Ahora, el mayor de los flancos es el siguiente. Es el siguiente. Ver si estos proyectos ven la luz, ver si esto se concreta y empiezan a operar y si efectivamente dan respuesta a la inseguridad que vive el país. O sea, finalmente, la prueba final es la gestión. Está bien. Sí, la aprobación de los instrumentos, pero si esos instrumentos efectivamente son efectivos, se hacen efectivos por la gestión o la manera como se aplican y la ciudadanía se da cuenta. O si no, todo lo demás, como dicen algunos, es simple música. La Radio, análisis y opinión independientes.